Este buen cuento se llama El que debería de estar agradecido. Hace mucho, mucho tiempo, en Kamakura, había necesidad de construir un templo más grande para recibir a los discípulos. Esto costaba mucho dinero y un mercader decidió donar 500 rius de oro. En esa época, con tres rius se podía vivir durante un año. Bueno, imaginemos lo que son 500 rius de oro. Entregó esta suma al maestro que le dijo, muy bien, las aceptaré, déjalas en ese escritorio. El mercader dejó el bolso con el dinero y se quedó estático viendo al maestro. Maestro, 500 monedas de oro son suficientes para vivir muchísimo tiempo. Pese a que soy un mercader de éxito, 500 rius es mucho, mucho dinero. ¿Por qué dices eso? Le contestó al maestro. Es que le estoy ofreciendo, le estoy dando 500 monedas de oro. Ah, esperas entonces que te dé las gracias. Creo que debería, maestro. El maestro, tranquilamente, volteó hacia el mercader y le dijo, el que debería de estar agradecido eres tú. Esto nos pone en un esquema occidental complicado, porque estamos educados a que cuando algo damos, pues queremos recibir la gratitud de los demás, el reconocimiento, me debes un favor, yo lo hice porque soy muy bueno, etcétera, etcétera. Siempre quedamos en la mentalidad occidental, estamos esperando, y tal parece en el cuento que también en la oriental, estamos esperando que se nos tenga gratitud. Yo tenía una amiga que siempre se ofrecía para ayudarte, pero después te la cobraba. Entonces, cuando el maestro le dice, el que deberías de estar agradecido eres tú, se refiere a que tener tal fortuna de entregar tal cantidad de dinero y no afectar su patrimonio, no afectar su manera de vivir, no afectar sus propiedades, ni las herencias que va a dejar, es realmente una fortuna. Habría que considerar cuando nosotros damos una moneda a un transeúnte, a un pobre, y no nos dan las gracias, los afortunados somos nosotros. Y de hecho en México suelen ser muy agradecidos, que Dios se lo pague, muchas gracias, buen día. Siempre hay una respuesta amable de la gente que en las esquinas pedía dinero. Lo sigue sucediendo con los músicos que pasan por las calles últimamente y que tienen que recibir unas monedas de los habitantes de las casas para poder subsistir. Las circunstancias ahora están un poco más difíciles. Entonces, cuando uno da, uno debería ser agradecido porque tiene con qué dar sin que esto le afecte. Tiene uno con qué pagar, tiene uno con qué cubrir. Muchas personas necesitan que las ayudemos. Y sin embargo, cuando por alguna circunstancia nos sentimos no bien remunerados emocionalmente, montamos en cólera y nos volvemos más egoístas. Creo que este cuento, el entender que el rico mercader tiene la posibilidad de donar una buena cantidad de dinero para un fin superior, que es fortalecer a una escuela que está creciendo en el Japón, en donde muchos más monjes saldrán para ayudar a los demás y hacer el mundo ligeramente más espiritual. Eso ya debería ser para él una tremenda satisfacción. Pero a veces el ego traiciona y el ego necesita que le den las gracias. Es de buena educación dar las gracias, pero también es de mejor espíritu y de mejor conciencia saber que nosotros somos los que deberíamos dar las gracias por lo bien que nos va. Evidentemente no a todo mundo, pero quienes tenemos la posibilidad de estar metidos en estas redes, de alguna manera somos afortunados y tenemos que dar las gracias nosotros. Espero que este cuento nos haga un poco más sensibles a la caridad, a la compasión, hacia lo que los demás necesitan y que nosotros podemos dar. Muchas gracias por atender este relato, cuento, historia, enseñanza, anécdota o como le quieran llamar. Gracias. Buen día. Gracias. 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 Gracias.